La okra es un tesoro en tus manos. Este vegetal realmente va a ser maravillas para tu cuerpo y para tu futuro. Voy a estar utilizando un cuarto de una cebolla mediana. Lo voy a partir en julianas finitas. Quise compartir esta receta con ustedes porque yo no tenía idea que nos podíamos comer la okra de esta manera. Pero he estado observando que hay en países que así la consumen y siento mi punto de vista es que de esta manera es la forma ideal para poder absorber todos sus nutrientes, sus vitaminas, sus minerales, todos los beneficios que ellas aportan para nuestro cuerpo y para nuestra salud. Y como aquí tengo la cebolla ya partida, la pongo en este plato y le voy a exprimir el jugo de un limón. Puede ser limón verde, puede ser limón amarillo. Y la vamos a dejar reposando por unos minutos solamente para quitarle lo fuerte de la cebolla. Y aquí tengo dos tomates que los voy a partir también en rajitas. Tú los puedes partir de la forma que tú quieras. La verdad que esto no le va a cambiar para nada el sabor a nuestra receta. Y el chile dulce lo tengo aquí asando en la hornilla. Y no le he puesto ningún comal, ninguna cacerola. Lo tengo a llama directa. Una vez el chile ya está asado, lo colocamos dentro de una bolsa plástica para que sude. Pues esto hará que la piel se le retire más fácilmente. Y aquí tengo ya el chile dulce. Ya lo pelé. Fue muy fácil retirarle la cáscara. No lo enjuagué porque no quiero quitarle su sabor. Y ahorita lo que voy a hacer es nada más partirlo en julianas o en rajitas. Y una vez partido, lo vamos a reservar aquí junto con el tomate. Y aquí estoy ya preparando las socrás. Y lo que estoy haciendo, cortándole nada más el tronquito y la punta. Y estas las vamos a partir también en rajitas o en julianas. Si eres de las personas a las que no te gustan estos vegetales, déjame recordarte que a veces llega el momento que hay que pensar más en la salud, en lo que nos conviene, que en lo que nos gusta. Y este es un vegetal que te traerá muchos beneficios, más de los que tú te imaginas, a tu cuerpo y a tu salud. Y aquí tengo el jugo del chile. Cuando lo pelé y lo abrí, vi que adentro tenía este juguito y lo deposité aquí para no perderlo, pues allí sentí que tenía un gran aroma y sabor. Aquí mismo voy a poner un chorrito de vinagre balsámico. Sal al gusto. Pimienta negra molida. Una cucharada de aceite de oliva. Y ahora voy a colocar las ocras. Esta es la tercera vez que yo preparo esta ensalada y a mi familia y a mí nos ha encantado. Te digo que solamente esta ensalada te sirve perfectamente para un almuerzo o para una cena y quedas totalmente satisfecho. Eso sin contar todos los beneficios que vas a obtener para tu salud. Así es que no tengas miedo a prepararla, queda muy deliciosa. Te recomiendo que la ocra la agregues hasta el momento en que vayas a servir la ensalada. Pues con el jugo del chile, del tomate, más el vinagre, pueda que empiece a soltar esa baba que ella tiene. Pero no te preocupes por eso. La verdad es que cuando pensamos en todos los beneficios que trae para nosotros, eso es lo de menos. Aquí tengo el limón donde tenía la cebolla, que esto es opción. Si ustedes se lo quieren agregar, también se lo pueden poner. Si no les molesta mucho lo fuerte de la cebolla, se lo pueden agregar perfectamente. Miren. Esto está súper delicioso. Miren. Exquisita. Las rasguitas de chile. Les digo que hasta para la cena, para un almuerzo, con esta ensalada y huevito duro, tienen más que suficiente. Espero que hayan disfrutado la receta y que la prueben. Y yo lo dejo porque yo ya me la quiero comer toda. Nos vemos en un próximo video. Adiós.